Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles, momento interesante el de las baterías para esos coches eléctricos, porque si ya teníamos abierta una carrera de los mil kilómetros, ahora llega ni más ni menos que la batería sólida de los dos mil, con ustedes, Battery Man, así me llaman. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Bueno, pues tenemos por parte del coche eléctrico varias carreras abiertas y varias de ellas dentro del asunto batería, sabemos que la batería tiene varias carreras y una de ellas era la de la autonomía, la batería de los mil kilómetros, que no hay tantas, y para no haber tantas resulta que ahora la cosa se duplica y se abre la nueva carrera hacia los dos mil kilómetros, De forma que aquí el que pestañea se lo pierde, como decía el de la Fórmula 1. Bueno, pues vamos a ver, de momento tenemos una empresa china con sede en Pekín llamada Thailand New Energy y pone encima de la mesa un prototipo, acaba de presentar un prototipo de una batería sólida, como digo, que puede ofrecer una autonomía de dos mil kilómetros a un coche eléctrico. Claro, para ofrecer esa burrada de autonomía, lógicamente deberá presentar una burrada de densidad energética, como ya sabemos aquí todos. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Pues estamos hablando aquí de una batería cuya densidad energética está en 720 vatios hora kilo, ni más ni menos. Esto es duplicar a la batería más grande que tengamos ahora mismo en mercado, que realmente no suelen pasar de 300 vatios hora kilo ninguna, o sea que duplica y por encima lo que tenemos. Vale, como decimos, es un prototipo, lógicamente. Bueno, no hay que olvidar que es una batería sólida. Entonces ha sido una presentación y la batería sólida, pues no hay que olvidar que aunque sí es cierto que empieza a aparecer la primera, y desde luego a partir de ahora empezaremos a ver baterías sólidas, que siendo 1025, que siendo 1026 ya tal, marcas más sonantes como Toyota, pues para 2027, probablemente antes. Bueno, pero en definitiva, lo que es la producción en serie, no vamos a empezar a ver coches masivamente con batería sólida hasta la década de los 30. Esto es así, es una batería que lleva su tempo y por lo tanto estamos aquí deseosos de que soluciones temporales, como pueda ser la batería de sodio, la batería LFP, con esas nuevas densidades energéticas que empiezan a manejar estas alternativas de batería, pues harán muy interesantes los coches que vengan para este 2024, 2025 y en adelante. Porque realmente permitirá que el coche eléctrico pueda bajar de precio, que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene. Aunque siempre hay quien dice que no, pero vamos, a mí me gustaría que bajara de precio. Y a ti, también, eso me parecía. Vale, pues para eso está esa batería de sodio, esa batería LFP. Bueno, en cualquier caso, ¿qué arquitectura utiliza esta batería de Thailand New Energy? Pues nos está diciendo que tiene un gran contenido de litio y un electrolito de alto rendimiento. Bueno, pues si no nos cuentan nada más, me parece a mí que con esto que nos están diciendo es como decir, tengo un tío en Alcalá. Pero bueno, en cualquier caso, empresa china, yo es la primera vez que la oigo, por lo tanto no debe ser muy sonada en el mercado, pero también te digo, si directamente se ponen con la batería sólida, a lo mejor pudiera ser el caso de que no arrastre fabricación de baterías anteriores y entre directamente con la batería sólida. Con lo cual le daría suficiente como para volcarse específicamente en esa batería sólida y hacerlo bien. Bueno, pues en cualquier caso, y como digo, lo ha puesto encima de la mesa, lo ha presentado, prototipo de batería sólida 720 vatios hora kilo, tensidad energética. No hay fecha de fabricación en serie. Vale. Sin embargo, teniendo tan poco material, porque realmente no es suculento lo que nos están entregando, no nos cuentan cuál es la arquitectura, en qué se basa y tampoco sabemos para cuándo la tendremos. Aunque bueno, si tienen ya un prototipo, desde luego han avanzado. Bueno, pues sin embargo me ha parecido interesante tocar el tema. ¿Por qué? Pues porque aparece en un momento muy referente o muy referencial. Te digo por qué. ¿Qué momento es ese? ¿En qué momento está el coche eléctrico? Pues estamos en un momento en que a nivel mundial todo el mundo quiere tener su producto, su coche eléctrico, pero sin embargo aquí hay un producto que es el coche chino Chachi y todos los demás intentan estar a la altura, pero no lo consiguen. Así que la solución por parte del resto de países parece ser que es subir los aranceles al coche chino Chachi. Y claro, aquí hablábamos hace unos programas. En la Unión Europea pues llevaba tiempo auditando al fabricante chino y definitivamente ya tiene casi terminada esa auditoría, donde concluye que efectivamente China, el fabricante chino, está haciendo dumping, con lo cual es una competencia desleal dentro del mercado y con lo cual pues la solución va a ser subir los aranceles. En este momento Europa tenía un 10% para el producto chino. Bueno, pues se contemplaba subirlo a un 15 o 20% mientras los expertos decían, no, súbelo a un 40 o 50%. Por otra parte, había quien decía que eso podía tener una respuesta por parte del fabricante chino o de China, más directamente. Bueno, pues ahora es Estados Unidos. Concretamente Joe Biden ha anunciado hace unos días que se suben los aranceles al producto chino. Bueno, entre tales productos, el coche eléctrico o como aquí lo conocemos cariñosamente como el coche chino Chachi. Y pasaría de un 25% que es el arancel en Estados Unidos al, ni más ni menos, que 100%. A lo grande, como todo lo que hace Estados Unidos. Bueno, pues ahí también ha habido respuesta por parte de expertos que dicen que puede haber una respuesta contraproducente por parte de China. Hombre, no. Es que de un 25 a un 100%, si te parece, no va a haber respuesta. Y de hecho Estados Unidos ya tiene experiencia en estos tiras y aflojas con China. No olvidemos, creo que fue hace 3, 4 años, puede ser, cuando aquella batallita con Huawei y aquel software que si, en fin, que si los Huawei no podían montar este software y patatín, patatón. Y hubo una historia ahí bastante interesante. Ya tienen experiencia en Estados Unidos en estas batallitas con China. Bueno, pues ahora parece inevitable la batallita del coche eléctrico y desde luego China, pues no se quedará con los brazos cruzados. Y de ahí, de ahí es de donde digo que es un momento muy referente para presentar esta batería de los 2.000 kilómetros de autonomía. Porque 2.000 kilómetros, si es que aquí en Europa eso es ciencia ficción. Aquí no sabemos ni hacer una pila para un transistor de un portero de discoteca. Pues, sin embargo, en China ya están aspirando a los 2.000 kilómetros de autonomía. Por lo tanto, pues, me parece que deberíamos tener más amplitud de miras y pensar una cosa, pensar que el producto, aunque tuviera sus productos chinos, pero seguirá siendo producto europeo, o lo que es lo mismo. No estamos ya acostumbrados a abrir cualquier aparato y ver Made in China, cualquiera de los componentes que lleva. Entonces, ¿qué pasa por reconocer que en este momento no sabemos hacer baterías? ¿Vale? ¿Nos atrevemos con los coches eléctricos? Pues los hacemos. Y cuando levantas el capó aparece una batería que pone Made in China. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer esas baterías. Si es que van ya por los 2.000 kilómetros, entonces creo que deberíamos ver este tipo de cosas. Porque cuando decimos que puede haber una respuesta contraproducente de China, pues, obviamente, estamos hablando de respuestas a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel relaciones geopolíticas, que lo que traen es esto, es el acuerdo industrial, comercial, en fin, con el producto que en este momento nos trae de cabeza, que es el coche eléctrico. Y que sabemos, o deberíamos reconocer, que no estamos a la altura para hacer 100% un coche eléctrico que, por supuesto, pueda competir con el coche chino Chachi. Entonces, aquí hay varias soluciones y se está optando por la opción que menos va a gustar a China. Bueno, pues, yo no soy nadie para decir aquí. Yo solo doy mi opinión y, bueno, pues, eso es lo que se está haciendo en Europa, subir los aranceles. Y eso es lo que se hace en Estados Unidos, subir los aranceles. Al 100%, ni más ni menos. Mientras tanto, General Motors lo está celebrando. Me parece que el CEO de General Motors ha abierto esa botella de champán que tenía por ahí guardada en una caja fuerte y lo está celebrando a lo grande. Bueno, pues, eso es lo que tenemos. Y si Europa ya se lo estaba pensando, con este anuncio por parte de Joe Biden de llegar a un 100%, pues, no sé, no sé qué va a hacer finalmente Bruselas en todo esto. Pero me da la impresión de que ese 50% se va quedando pequeño al lado de lo que va a hacer Estados Unidos. Bueno, pues, ya veremos en qué acaba todo esto. Yo pienso que habría otras soluciones que quizá nos beneficiaran más. Pero, a fin de cuentas, no deja de ser mi humilde opinión y, como de costumbre, te invito a dejar la tuya más abajo. También te pediría que dejaras un like a este magnífico programa, ¿por qué no? Y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete al final. La última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.